Padre le quede muy mal Pero no fue mi intención Usted sabe que lo quiero Con todo mi corazón Y he de seguir adelante Se lo juro mi señor Disculpe si lo ofendí Mi intención no fue ofenderlo Porque sé que le mentí Pero lo hice sin quererlo Y es que en verdad mi problema Yo no pude resolverlo Despreocúpate hijo mío Tú nunca me has de ofender Y levanta tu mirada Nunca la dejes caer Recuerda que soy tu padre Y también tu amigo fiel Tú sabes que así es la vida A veces trata muy mal Hoy te ha tocado perder Pero no es nada fatal Sigue echando pa' adelante Tu suerte ya de cambiar Padre yo siempre he querido Llegar a ser como usted Pero la vida no quiere Pues siempre me hace caer Ande dígame el secreto Para un día ser como usted Todo lo que he hecho en la vida Todo lo he hecho por ti Porque te quiero hijo mío Porque nací para ti Y si un día llega a tocarme Seguiré viviendo en ti ¿Qué tal amigos? Buenos días Ya son las 9 de la mañana Con 27 minutos Estás escuchando Radio La Morenita Esta mañana Tenemos visita aquí en cabina De La Morenita Contamos con la presencia De un nuevo valor Respecto a estos valores aquí De Romita que existen Y que hay Buenos días, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Miriam Lozoy Miriam Lozoya Miriam Lozoya Arribate más poquito más Miriam Para que escuche bien tu voz al aire Ya estamos transmitiendo Completamente en vivo A través de La Morenita 88.7 FM Vamos a jale poquito el monitor Para que no se nos vicie ¿De dónde eres Miriam? De Romita, Guanajuato ¿En qué parte eres aquí de Romita? ¿Dónde vive tu colonia, tu calle? La colonia se llama Arboledas del Campestre Arboledas del Campestre Arboledas del Campestre Y la calle Gardenias, número 3 ¿Estás en la escuela? Sí ¿En qué año vas? En sexto En sexto grado ¿En cuál escuela estás ahí en la colonia? La Francisco Villa Francisco Villa Tienes a tus amigos ahí, ¿verdad? Sí Bienvenida Miriam Miriam Jexabel Lozoya Frausto ¿Qué es lo que te gusta hacer? Cantar Cantar Muy bien ¿Cómo te dicen? Miriam o Jexabel Miriam Miriam ¿Y cómo te gusta más que te digan? Miriam Miriam Bueno Miriam Bienvenida aquí a La Morenita Y qué bueno que vienes aquí Para que des a conocer ese gran talento Que ya estuvimos escuchando fuera del aire Alguna cancioncita que te gusta cantar Vamos a ponerla aquí de fondo Para los amigos A lo mejor no se va a escuchar muy bien Porque va a estar al aire, ¿verdad? De todas maneras Miriam canta con pista Sí ¿Sabes tocar algún instrumento? Sí, el tricordio El tricordio Ahí está de fondo A lo mejor no se escucha muy bien, ¿verdad? Pero de todas maneras Queda de fondo nada más ¿Quién te enseñó a cantar? ¿O cómo te nació esa idea de cantar Miriam? A los seis años entré a un coro Llamado San Francisco Y cuando tenía diez años Estuve en un concurso De parte de mi escuela Y gané Y fui reina de Romita Reina infantil Ajá ¿De aquí de Romita del municipio? Para las fiestas de septiembre Ajá Ah, qué bien Pues muchas felicidades Gracias Pues yo creo que Ese talento que tienes Aparte de cantar ¿Qué más haces? ¿Bailas? Me gusta bailar Te gusta bailar Te gusta participar Te gusta ¿Y en la escuela Cómo vas con calificaciones? ¿Te imaginas que también bien? Bien Qué bueno Porque hay que conjugar El estudio con eso que te gusta El canto Entonces desde los seis años Empiezas a cantar Miriam Sí ¿Ahorita cuántos años tienes? Once Once años Tienes toda una vida por delante Yo creo que vas a llegar muy lejos A nombre de la morenita Y de toda la gente Que nos está escuchando Yo creo que Es bien importante Que te desarrolles en el aspecto Si te gusta la música Ser Una buena Persona En cuestión de eso ¿Verdad? ¿Quién es tu maestro Que te enseña a cantar? El maestro Eliseo Eliseo Maestro Cheo Ha estado escuchando a Cheo ahorita ¿Verdad? Así que hay que mandar el saludo A Cheo Bueno pues este Qué bueno Qué bueno que Hay una llamada ¿Qué es el cortón? Se cortó una llamada Es que ahorita Es la hora de las complacencias ¿Verdad? Y mucha gente habla Y ahorita hay mucha gente Escuchando por eso Quise que Vinieran en este horario Vamos a ver si logramos Ver quién nos habla Sí Buenos días La morenita para servirle Sí Buenos días Queremos que Ajear una atención Mira Manda el saludo Porque tenemos una entrevista Ahorita con una persona aquí Y a lo mejor No tendrá mucha gente De ponerte la canción Pero de todas maneras Manda el saludo Bueno un saludo Para Dijer Para Marta Sí Para Fatima Ajá Para Tacho Ajá Para el amigo Pancho Sí Y para los de Trabajos aquí Ok Muy bien Ya vamos Pasando chives Ok Echenle ganas Ahorita Que terminemos La entrevista Con esta niña Les ponemos Una canción ¿Cuál quieren escuchar? La que salga Ok Gracias por escuchar La morenita Hasta luego Hasta luego Cuídense Adiós Bueno Miriam Pues este Como ves Hay gente Escuchando la morenita Y es bien importante Para que se den cuenta De este talento Que tú tienes De cantar Es ahí muy leve La música Pero Decíamos que Eliseo es el que te está enseñando A cantar ¿Verdad? Sí Qué bien Aparte de ti ¿Cuántos niños hay Que canten? En mi clase Es En la casa Como cinco niños más Cinco niños más Bueno Entonces Volvemos Al principio ¿Te gusta cantar Con pistas? ¿Cuántas grabaciones Has hecho ya? Cuatro Cuatro Y quieres Continuar De una manera Profesional ¿Te gustaría Llegar a hacer Una gran Pues yo creo que Vas a lograrlo Vas a lograrlo ¿Tus papás ¿Cómo se llaman? Silvia Frausto Arias Y Celo Soya Centeno Sergio Sergio Ceto Seis canciones Seis canciones ¿Cuál es la verdad? Mmm ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el producto? No a ver que te gustaría Gracias. Gracias. Miriam, ¿cómo te buscan? ¿Nada más como en tu nombre, Miriam? Miriam Lozoya. Miriam Lozoya. Miriam Lozoya. Bueno, busquen ahí en la web. A ver, permíteme. Miriam Lozoya, para amenizar todo tipo de evento social, informes al teléfono 4-327-44-2218. Entonces, ¿haces a show? ¿También? Interesante, ¿eh? Ya platicando empezamos a buscar más cositas. En el show, aparte de cantar, ¿qué más haces, Miriam? Baile. Baile. Chistes. ¿Sí? ¿También? ¿Sí o no? ¿También te ves chistes ahí de verdad? Pues, nunca. ¿Sí? Qué bueno, Miriam. Así que una fiesta infantil, ¿cantas las las mañanitas? Sí. Entonces, no más aparte de esas que grabaste, cantas y no cantas de todo, ¿verdad? Hay una llamada más. Vamos a contestarla, a ver quién nos habla. Muy buenos días, la morenita, para servirle. ¿Cómo los días? Señor Daniel, buenos días, ¿cómo está? Pues, aquí estoy escuchando aquí con a esta niña que que canta muy bien. Ahí están escuchando, Miriam. Me canta muy bien, ojalá que que ahorita ella hay como una como un diamante, hay que cubrirlo. Y que pues, yo nada más le pido que que busque quien le asesore y quien y quien le enseñe todo lo que es para ser un buen artista. Ahí me da gusto que esas que niñas como ella pues tengan esa inquietud de de cantar y de ir a lejos. Yo por meterte, pues pues cuente con el apoyo y y todo para que ella se los haga. Gracias. Gracias, Daniel por estar escuchando a la morenita. Hay salud para todos, escucha la morenita, ya somos muchos. Y adelante, Dios te bendiga. Gracias. Bueno, pues como ves, si hay gente escuchando la morenita y eso nos da a nosotros gusto y que más que nada esto corre la voz. Corre la voz ya que estamos transmitiendo por internet ahorita por triple W.